Es una afectación que le hemos manifestado en múltiples ocasiones al gobierno federal que no necesitamos un hacha para recortar, necesitamos un bisturí para poder encontrar lo que hay que quitar y que adelgace las estructuras operativas y gubernamentales sin dejar a un lado la inversión productiva que es lo que necesitamos. Estamos pidiendo al gobierno del estado ya sentarnos en la mesa para que nos compartan este primer avance que tienen de un anteproyecto de presupuesto dentro del Consejo Consultivo del Presupuesto y Gasto Público del gobierno del estado y esperemos que en el transcurso de septiembre ya podamos tener la primera visión. Gracias. 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 Gracias.